Esto es Transmasivo. Te damos la más cordial bienvenida a la empresa responsable de operar el primer sistema de transporte articulado en el Estado de México, con autobuses de alta capacidad. ¿Quiénes somos? El Consorcio Transmasivo está conformado desde su origen por 13 sociedades mercantiles que tienen como objetivo, además de brindar el servicio público de pasajeros, consolidarse en un consorcio socialmente responsable y así tener la visión de contribuir y fomentar conjuntamente con la sociedad, los gobiernos e instituciones educativas, la implementación de estudios y proyectos para mejorar los modelos tradicionales de transporte público. Instalaciones El Conjunto Transmasivo está ubicado en un área de más de 20.000 metros cuadrados con sistemas de producción de servicios, tales como Inspección físico-mecánica, lavado general, autoabasto de combustible, almacén y suministro de partes, taller de mantenimiento preventivo y correctivo, patio de encierro, oficinas. Equipamiento Estación de Autoconsumo Actualmente, Transmasivo posee una flota vehicular de 63 autobuses articulados, marca Volvo 7300, frenos de disco y sistema ABS en las seis ruedas. Suspensión neumática, un tanque con capacidad para 500 litros. Las unidades cuentan con la más alta tecnología de servicios satelitales GPS y GPRS, volante de posiciones con sistemas de circuitos electrónicos en el cablero, sistemas de ventilación y enfriamiento, luz interior, pantallas de video y cámaras de seguridad. Alarma y frenado automático contra la apertura indebida de puertas, salidas de emergencia. Además, cuentan con pasillos amplios, 41 asientos cómodos y una capacidad total para transportar 164 usuarios. Sistema Mexibus Transmasivo es la primera empresa que opera el corredor de Ciudad Azteca Tecámac del Sistema de Transporte Masivo del Estado de México, Mexibus. Con autobuses ecológicos que reducen el 70% de partículas suspendidas y 30% menos de emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera, tendrá un beneficio social para más de 2 millones de personas, mejorando con ello la movilidad urbana de la región. Diariamente viajarán con nosotros más de 130.000 usuarios. El corredor tiene una longitud de 16.5 kilómetros de las terminales de Ojo de Agua a Ciudad Azteca. El corredor se conforma por 3 terminales y 21 estaciones. De estas, 5 atienden el servicio exprés. Los tipos de servicio ordinario y exprés se brindan en un horario de lunes a domingo de las 4.30 a las 0.30 horas. Movilidad sustentable Por todo esto, Transmasivo es una empresa líder porque sus empresas integradas poseen un arraigo y experiencia de más de 90 años, para garantizar a los usuarios servicios con calidad, eficiencia, confiabilidad y sobre todo, seguridad. Por todo ello, somos y seremos Transmasivo.